Hola amigos de youtube, soy Renzo134 Yo soy fanático de los videojuegos de peleas de Tekken He jugado el Tekken 5 y el Tekken 6 emulado en la PSP Y bueno, estos son mis juegos favoritos que he tenido así nomas para mi PC Y bueno, me encantó el personaje Jin, mi personaje favorito del juego Ya sé que es un chico muy buen y muy peleador Y hasta que se transforma en esta monstruosidad peligrosa Llamado Devil Jin Y bueno, ya se está, bueno Ahora voy a ver los videos más raros de risa llamado... del canal llamado Kazuya Si, Kazuya Porque es un canal de... es un canal de youtube más pelotudo sin sentido Que hacen cosas estúpidas, pero lo bueno es que hacen gameplays y más Pero bueno, voy a ver el primer video más pelotudo también llamado Tekken 7 in a nutshell Está en inglés, pero igual lo voy a verlo Listo para la risa Tres, dos, uno Ha, yeah Ha, ha, ha Mathes Ha, ha 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 Bueno Bueno No creo que Hachi, has matado a mi mamá Oh, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esto? No Eso es lo que ha hecho Hachi, por matar a mi mamá No, no, no Mi mamá debe matar a mi papá Porque ahora existo en la historia Aquí viene, Kazi ¿Qué? 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 ¿Tú qué gritaba? No puede ser Bueno Ok, ok Ahora, siguiente video Eh El Diablo Jin muerde a Kazuya A A Perdón, perdón Por la juiza que me di con este video No puede ser Que estupidez total Que hace este canal tan raro sin sentido Ahora voy a ver En los El famoso modelo del juguete de Jin hecho por Storm Se ve lindo Precioso Tu ¿Qué? Qu Qué? ¿Qué? ¿QUÉ es un Skrimaver de Sk tread zmade? ¿esh caras sin gritar con estas cara? ¿qué muñeco? Ay, no tiene sentido ¡Ah, vamos! Y vamos a relacionar... Y... otro video. Ok. Kazuya, ¿Por qué está llena tan mucho? Porque el final suena. ¿Era verdad? ¿Por qué? ¡Ven acá! Yo, what up cliff droid fam, it's your boy Kazuyamishima, and I'm here with my new son, Kirby, say hi. Kirby? He's my new son. What the fuck? Bueno, bueno, ahora, oh, vamos a ver si este mismo, vamos a ver si este mismo ser bonito. Hi, I'm Storm Collectibles Jin Kazama. Look at my nipples. Que? Hi, I'm Storm Collectibles Jin Kazama. Look at my nipples. Ahora vamos a ver, Kazuyamishima come un limón. Lemon. Pero what? Lemon. No tiene sentido. Ahora vamos a reaccionar a este video. Si, he comido Taco Bell. Yeah, I eat Taco Bell. What? No tiene sentido, no tiene sentido esta mierda. Después de esto voy a ver un remix de esta canción sin sentido de The Weeknd. No me bloqueen copyright porque solo que es un video reacción. No tiene sentido esta canción. Me giras como gay. se reclamANTE la canción de The Weeknd Me Up. Wow... ¡Undine! No estoy a sentido estos videos, bueno, fue bastante aburrido mi reacción. Pero igual gracias por ver el video, suscríbase, dale like y toca la campanita para más videos graciosos y sin sentido que son cortos. Hasta luego.